Estamos celebrando la premiación del séptimo concurso de cuento Bogotá en 100 palabras en la biblioteca pública Virgilio Barco. Fueron más de 8.400 cuentos participantes este año, con 20 menciones y 3 ganadores en cada una de las categorías infantil, juvenil y adulto. Bogotá en 100 palabras es posible gracias a la articulación interinstitucional entre la Secretaría de Cultura, la Dirección de Lectura y Bibliotecas, BiblioRed, la Secretaría de Educación, la Cámara Colombiana del Libro y la Fundación Plagio de Chile. Estamos muy contentos con la creatividad demostrada por todos los participantes y esperamos que en los siguientes concursos nuevas personas se animen a participar y creen literariamente la Bogotá que todos queremos. Mi cuento se trató sobre las llamas que hay en la Plaza de Bolívar porque hay personas que ofrecen fotos con ellas, pero pues digamos que ese no es el hábitat natural de las llamas, entonces no me gusta. Entonces quise hablar un poquito de mi cuento sobre eso. En mi colegio hay un taller de escritura creativa que se escribe este año y nos hacemos llamar los bichos raros, somos los bichos raros del colegio. Entonces pues nuestro profesor Leandro nos animó a participar. Bogotá en 100 palabras fue una experiencia muy bonita, me divertí mucho escribiendo mi cuento, apoyándonos entre todos nosotros y pues para mí escribir y leer es muy bonito. Los invito a todos a participar en las próximas versiones de Bogotá en 100 palabras, créanme que es una experiencia fantástica, no solamente van a escribir sino van a reflexionar mucho, uno piensa que solamente es por el premio pero no, realmente uno termina aprendiendo muchísimo sobre la ciudad. Entonces los invito a que participen y que se animen y así no ganen a que sigan participando. Leo Bogotá, una ciudad que Leo, es una ciudad que cuido.